Música Seguimos aquí en Ensalada de Letras Nos seguimos siempre que nos guste Y vamos a ver maestro Pues hay una palabra No se si acuerdas aquel libro que escribió Juan Villoro Hace mucho de las palmeras rápidas Brisa de las palmeras rápidas Hablaba de esta palabra que decía su abuelita Que era mi apellido Milán Laberinto Originalmente el laberinto Era el lugar formado por muchas encrucijadas Aquel de Creta Entrabas y no podías salir ¿Y te perseguía el minotauro? Ah ya estaba el minotauro precisamente porque no pudiera salir Y te comiera Pero en Yucatán Laberinto era hacer mucho ruido Muchos movimientos Pero recuerda que él comienza cuando dice Que su abuelita decía Paren ese laberinto Entonces Para otra Hay gente de allá Decía que es un absurdo Pero es fascinante ¿Dónde cruzó ese término maestro? ¿De una entrada sin salida? Sí Niños ya no eran tanto el laberinto Yo lo oía mucho Se usaban muchísimo Pero que interesante Es una traslación muy interesante Confundirse ¿Qué es eso? Produce confusión Sí Y laberinto Sí Tu mente no sabes ¿Esa es una casa donde hay un laberinto? Por eso no sabes cómo salir Cómo encontrar Hay una relación Ah bueno ahí está ¿No? Como así muy bien La palabra 24 ¿Y eso qué? Pues lo hemos oído pues En las comedias de Lope y Tiso aparece Es un número cardinal Pero también Las comedias de Lope maestro Pero así se le decía a los regidores Caballero 24 De la ciudad de Jerez ¿Qué quiere decir 24? Porque era parte del Camildo Porque eran 24 regidores ¿Cuál es la Uribe? No sé Aquí no sé Pero en los municipios españoles Eran 24 De ahí que decía Es caballero 24 O sea Era parte del Camildo ¿Ya me entendiste? Sí Sí La palabra calvario Era un lugar En las afueras ¿El monte de las calaveras? Sí Sí Los romanos llevan a Jesús A crucificar A un calvario O sea Fueron de Gostar Fueron de Gólgota Era un calvario Después En las villas cristianas En la salida del pueblo Habían cruces Y se les decía el calvario Por relación a la cruz Hay una palabra importante Era Se ponían las El calvario era esto Se ponían las cruces Y había un Precipicio Digamos un pequeño precipicio Y entonces cuando Cuando Esa pobre gente La desprendían Y la tiraban Al precipicio Para que se la comieran Los perros Y los A través de carro Una cosa espantosa El perro romano Era tremendo maestro Bueno El imperio es tremendo ¿De qué? Si el imperio El imperio No tiene compasión Los ingleses cortaban Millones de pulgares En la India Para que no hicieran Su tela Lo que hacía Gandia Dame el dedo Y pam Dame el dedo Y pam Aquí también Cuando vino Cortés No vino con aplausos Ah no pues claro Y los conquistadores Tienen que ser así Era Julio César El conquistador El conquistador de las gallas El conquistador Sí Tienen que ser así No pueden venir Hijo de Venus Cónsul de Roma ¿No? Sí Había un alcalde Que le decía a usted Este El conquistador El menor Le decía a usted A usted Sí Le decía a usted También se llama Calvario A una serie De adversidades Penas Desgracias Por las que pasa Una persona Una familia Esta familia Está pasando Por un calvario Desde el accidente Que tuvo Pero Miren una cosa Muy curiosa Jesús fue aunque ¿Cuántas horas Duró su calvario? Y luego su muerte Hay gente que vive Hace años Hace años Abuelitas Con seguridad Su tía y su mamá Lo decían Cuando uno tenía Algún percance Consuela Más sufrió El Redentor Y no es cierto A veces Hay seres humanos Que sufren mucho También se decía Más se perdió El diluvio Sí, pero en el diluvio No había nada mío Eso contestaba Sí Eso se contestaba Sí Que se pierda Lo que le dieron La gana De los demás Pero lo tomaron ¿No? Sí, era muy También tenemos La expresión Cristiano ¿Lievo? Sí Persona Que pertenece Tenece esa fe Y también Cualquier ser humano En Roma Hubo cristianos Desde el año 55 Pero también Hace una hora Que estamos En este camino Y no hemos visto A ningún cristiano O sea Persona Sí, no El otro Un día Hace muchísimos años Una señora Estaba yo caminando Y una señora Había unos despojos humanos Allá ¿Ya me entendió? Y dice Seguro es de cristiano Yo creo que estaba Yo en examen En preparatoria Estaba yo nervioso Por mal creado La verdad Porque no me tengo Por qué meter Le dije Señora ¿Cómo puede saber Usted por eso La fe que profece Ese individuo? Porque cualquier ser humano En occidente Es cristiano A mí me llama Muchísimo la atención Esto ahora Lo que antes eran Protestantes Queridos hermanos Todos Lo que antes eran Protestantes Evangelios Bautistas Ahora se les da Por llamarse cristianos Olvidándose O prescindiendo Y dicen los más Son católicos No La iglesia De Jesucristo La iglesia La iglesia Que hace a Cristo Es esta iglesia Y de ahí Siglos posteriores Muchos Nacen todos Se desprendieron Todos O sea Negar Es el mismo cristiano Que hoy en día Quiere negar El judaísmo No entender Ayer estaba lloviendo En la televisión Si me permiten Aunque nos vayamos Un homenaje a Borges Que estaría cumpliendo 120 años Y dijo Era tremendo Él para hablar Era un fifín Aunque no tenía dinero Venía de una familia Y un hijo Un niño mimado Decía cada cosa Dijo Europa se merece Lo que tiene Lo que está pasando Porque cometió La herejía De abrazar Una fe Que no tiene Nada que ver Con el dolor Hay una gran Verdad Cuando digo fe Digamos Es una civilización Nosotros Negar el judaísmo Si no Estamos equivocados Porque el cristianismo De alguna manera Es una versión Del judaísmo Maestro El nuevo testamento El viejo testamento Pero sin esa entrada De las ideas griegas Tampoco se hubiera Propagado por Europa No, tampoco Se hubiera sido Solo hebreo Ese es el chiste De Pablo Haber usado El helenismo Para difundir El cristianismo Por eso es el fundador De nuestra civilización Pero bueno Si nos hubiéramos Quedado Con 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 Esas religiones Pues yo no sé Si nosotros Nos hubiéramos quedado Con la nuestra O Todos los mitos Esos mediterráneos La misma religión Original De los romanos Ya se había viciado Tomaron ellos Muchos los griegos Y después De los otros pueblos Acuérdate que había En Roma Sacerdotes De Nitra Y de O sea Y ya estaba Exacto Tú lees Por ejemplo El ¿Cómo se llama Ese escritor Es francés El que De Calencia Si caía de Roma? Hay que no se llama Este hombre Gibson Gibson Él admiraba Mucho Borges Muchísimo Es el que dijo Roma cayó Porque cedió Ante el cristianismo Dejó Sus pautas Sus códigos Pero antes Del cristianismo Estaba Isis No, no, no Pero ahí Donde Aquel hombre ¿Cómo se llamaba? Constantino Acabemos Y ahí Se están Inspirando Estos norteamericanos Actuales Que dicen La civilización De los hombres Blancos Protestantes Está cayendo Porque están Viniendo Los latinos Los chalentos Están Están desafiando Están metiendo Nos va a pasar Lo mismo Que Roma Pero hace Mucho tiempo Desde los 20 Decían Que los grandes Enemigos De los blancos Eran los negros Los judíos Los católicos Católicos También Está mal Porque la mayoría Eran polacos Italianos Irlandeses O sea De los emigrantes Que venían pobres Eran católicos En cambio Los guás Eran protestantes Ellos Los norteamericanos Hasta hoy Tienen un gran recelo Primero porque ellos Se creen La aristocracia Espiritual Del universo Entonces Eso que el papa Sea una autoridad moral Nos gusta Yo recuerdo Hace muchísimos años Haber visto Cómo ridiculizaban En la televisión Y yo decía Y digo Hasta hace poco Lo hacían Si eso se lo hacen A un musulmán No Si eso se lo hacen A un rabino judío Uff ¿Por qué se lo hacen A un católico? Él lo me dijo yo Y hay Había un programa En la televisión Que ahora se pasa En YouTube Que yo protesto Contra él Que no tiene ningún respeto Que es esa mujer Que se va a confesar Con Sergio Corona Ah sí Que es una burla A un sacramento Católico Yo no sé Cómo No protestan Es que Cómicamente Es un éxito Cómicamente Está muy bien hecha Doña Es una viejita Que siempre Es confusión De palabras Pero está muy bien No maestro Pero es eso Si es una burla Del sacramento Desde luego Y un católico Habla de nada Exactamente Como tú dices Eso Lo equivalente En la religión musulmana Otra Desaparece Que lo hace Quemarían Y en la religión judía No lo soportarían No lo soportarían Nosotros Los cristianos Somos muy tolerantes Damos la otra Mejilla Voy a decir Lo que dijo Golda Meier Cuando El ataque De Munich En el 70 Somos el pueblo Elegido de Dios Para que todos Nos den La mejilla Y pongamos La otra Pero solo tenemos Dos Ya no hay mejilla Más que por Si este comentario Le gustó Suscribete a este canal Si no diga Lo que le parezca Vea el próximo A lo mejor Si le gusta Gracias